Ya se llenó de alegría el festival Ya resonó en el confín Sale la negra rosa con su talla apretado Y muy tirado de blanco la sigue tan islao Y se forma la rumba con un gran furor Y se viste de fiesta mi amante corazón Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Que rica suena mi bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Oye bien lo que digo Si es que tú quieres saber Cómo tocar mi bomba No me toques el choveo Ni tampoco una plena Bomba, cara, bomba, cara, bomba Suena mi que suena mi que suena Bomba, bomba, cara, bomba Cuando una mujer te diga Papito te adoro santo Ponte en boca mulato Te puede estar engañando Bomba, cara, bomba, cara, bomba Abre los ojos mulato Bomba, cara, bomba, cara, bomba Ponte en boca las niches Te puede estar engañando Los niches de Carolina Te tocan bien sabrosito No se quedan atrás Los niches de machuelito Bomba, cara, bomba, cara, bomba El sanatón también toca rico Bomba, cara, bomba, cara, bomba Caro, 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 caro Ay, Carolina Bomba, cara, bomba, cara, bomba Que cara, eso es una bomba Bomba, cara, bomba, cara, bomba Llámate a Cheito También a Santa Rosa Bomba, cara, bomba, cara, bomba Vamos a ver como empiezan las cosas Bomba, cara, bomba, cara, bomba Vamos a tocar una bomba Se necesita verme para hacer eso Ay, oh Dímelo Querimos Que sea bluso Bomba, cara, bomba, cara, bomba Bomba, cara, bomba, cara Bomba, cara, bomba, cara Que rica está Agarra tu bombón Bomba, cara, bomba, cara Bomba, cara, bomba, cara, bomba, cara Brillando, mira la hebilla Bomba, cara, bomba, cara Se goza más Bomba, cara Desde Nueva York Bomba, cara Reciben un saludo Bomba, cara Jimmy Zabatel Bomba, cara José, José, Manguar Bomba, cara, bomba, cara, bomba Oye Me dicen que la quena es partista Será por eso que yo soy tignao Bomba, cara, baila mi rompa Yo me crié en Nueva York Bomba, cara, baila mi rompa Hablando y que me sé defender Bomba, cara, baila mi rompa This is not a tango This is not a conga Bomba, cara, baila mi rompa Como lo dijo Ismael Bomba, cara, baila mi rompa Desde Nueva York Diablo Sabater Bomba, cara, baila mi rompa Te digo que mi conga Está más de un pie Bomba, cara, baila mi rompa Y de esta forma Chao Baja Debate Baja La ligo Y deまり A Baja De Baja Baja De De Baja 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 La Baja 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 Baja